Amigos estilócratas, lamentablemente mucha gente tiene pensamientos algo rudimentarios, a veces siendo presa fácil de la superchería retórica, del ocultismo o de las ideologías políticas radicales, también del misticismo barato o del fanatismo. Y esto es todavía peor cuando esas personas piensan que se pueden escudar bajo una filosofía, entre comillas. Si ustedes quieren saber qué es verdaderamente la filosofía occidental y la que se practican las mejores universidades del mundo, desde Harvard hasta las tecnológicas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, vean el canal de Cliché. Ahí publicamos videos de filosofía cada semana. Y esta semana vamos a dar una revisión muy rápida de la historia de la filosofía en los últimos 10 años. Los esperamos por allá, entérense, recuerden que tener estilo es también no tener creencias económicas, por no decir simplemente baratas. Sofistica tu pensamiento, afínalo. Les dejo el link en los comentarios de este video y en la descripción. Recuerden que apoyando este proyecto, también apoyan que en Estilocracia podamos seguir subiendo videos diariamente. Muchas gracias.